Bueno, llegó el momento tan esperado. ¿Por qué se frota las manos? Se frota las manos. Quiero que me pongas la canción que estaba antes. Ah, la canción, menos mal. Quiero hacer el amor. Ah, mirá vos. Vamos a presentarla de esta manera a la licenciada Celia Laniado, que es sexóloga y coach sexual. Bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, la primera pregunta es, ¿se puede tener sexo en 7 minutos? Se puede. Es muy conveniente, pero se puede. A mí me ponen esa canción y tengo sexo en 2, de gratis. Es muy pobre tener sexo en 2 minutos. Es muy pobre. Es una forma de decirlo. Es una forma de decirlo. No existe sexo en 2 minutos. Sí, sí, existe. Y en un minuto también. En un minuto también. Cuéntenos de 2 minutos. Licenciada. Y bueno, hay gente que, digamos, no tiene tiempo, o está en la oficina y hace un repidito, ¿viste? Ah, pero de 2 minutos son 2 minutos. Esa es un repidito. ¿En la oficina cómo hace su repidito? Y bueno, por ahí los amantes o las situaciones de infidelidad o que se encuentran en el baño o en el pasillo y algo hacen, ¿viste? Para que no lo sorprendan. Y bueno, es un repidito. O sea que podríamos sintetizar. ¿Hay videos? Es de amantes, es furtivo. Furtivo, sí, sí. No es de pareja establecida. Y no, a veces puede ser, ¿viste? Que viene el marido o la pareja a saludar y, bueno, hacen un repidito o hacen algo preparándose para la noche. Claro. El repidito se programa. Se dice, bueno, ahora es un repidito. No, no, al contrario, no, el repidito no se programa. Es así. Se dice, ya o es un repidito. Se surge espontáneamente. Bueno, quizás sus repiditos no son iguales que los repiditos. No, no, quizás hay gente que no los programa, gente que los programa, pero diga usted, Polimeli. Bueno, nosotros entrevistamos a León Bosicio, que es un joven practicante de una especialidad distinta al 7 o al 2 minutos, que es el sexo tántrico. ¿Se acuerdan del Sting? Sí, horas y horas. Bueno, él dice que dedicarle mucho tiempo al sexo, bueno, tendrá sus ventajas. Soy León, tengo 22 años, soy practicante de Tantra. El sexo tántrico no es el opuesto al sexo exprés, porque el sexo es una cuestión emocional, no tiene que ver con estructuras, si hago esto, si hago el otro, creo que es más una cuestión de conexión con el otro, una cuestión de piel. El secreto del sexo tántrico es romper con las estructuras para poder dejarse llevar, darse por completo, brindarse por completo al momento y poder disfrutar de cada roce, de cada toque, incluso de cada mirada. Ya como practicante, tengo la particularidad de sentirme una mujer, si se quiere ahora. Es decir, ya no soy más, es el tipo rudo, que va a la cama, me quiere conseguir algo, sino que ahora me dejo llevar como se fosse una mujer. A ver, el sexo tántrico sería estar con tu pareja, estar con la persona que tengas ganas en ese momento, si no se hace mucho la cabeza, logrando estar realmente en el momento, que es por ahí una dificultad que tenemos todos, estamos con la cabeza en un lugar, en el trabajo, en lo que me pasó, en lo que me pasó. La idea es, antes del acto sexual, me libero de todo, me saco la mochila y me permito el disfrute máximo en ese momento. Y los resultados están, es notable, es notable. O sea, cambiar la actitud frente al momento, genera maravillas. Es el mismo sexo, pero simplemente con otras capacidades perceptivas. Vino, no, es bien. Espejo joven, ¿no? Muy bueno. Sí, te digo, 22 años y ya sos instructor. Claro, está siendo casi un envío. Qué futuro, ¿no? Qué futuro es. ¿Qué pasa? Bueno, la verdad, suena interesante. Él dice que hay que dejar la cabeza en otro lado y dedicarse... Y que fluya el sexo. Abrir tu percepción. Es lo contrario del sexo exprés que veníamos diciendo, ¿no? Claro. ¿Qué opinas? A mí me parece que ni una cosa ni la otra. Yo voy más por lo intermedio. El sexo tántrico, bueno, viene de milenario, digamos, de hace como 4.000 años. Lo practicaban los hindúes. O sea, es una cultura oriental. Es buena para algunas cosas, pero me parece que en estos tiempos, digamos, de mucho estrés, de mucho... Donde, digamos, andamos corriendo y andamos detrás del tiempo, no sé si va tanto para la época. Susana justamente dice que no tiene sexo y está feliz. Bueno, pero a los 70 años es bastante normal. No, pero déjenme terminar esto. Ellos, por ejemplo, dicen una vez al mes. Los que propician el tántrico. Pero 8 horas seguidas, digamos. Claro. A mí me parece que una vez al mes, yo no estoy tan de acuerdo. Yo prefiero una vez por semana o dos veces por semana y hacer algo más intermedio. O sea, esas 8 horas repartirlas en varias secuencias. Es un buen promedio, ¿no? Claro, sí. Yo no diría ni tanto express ni tanto tántrico, sino algo intermedio. Ahora, ¿depende de las personalidades y de las conjunciones esto del tiempo del sexo? O sea, digo, cada química entre cada pareja debe ser distinta a lo del manual, ¿no? Sí, y también depende de la edad. La gente joven, ahí tiene más sexo y si son parejas recientes, o sea, le dan con todo. En cambio, cuando es una pareja... Es una forma de decirlo, sí. Claro, es una forma de decirlo. Le dan con todo. En cambio, cuando es una pareja... Es una ligandad, me encantó. No sé si es un lenguaje para la televisión, pero bueno, me saluda. No, sí, sí, está bien. Como los conejos a las palomas. Es coloquial. Es espontáneo. Pero en cambio, si es una pareja ya de bastantes años, de 10, 15 años de casados, o que ya tienen hijos y que caen en la rutina, a lo mejor... Ahí interviene usted, porque si es coach sexual, me imagino que debe tener a parejas que les vienen a plantear diferentes problemas. Sí, sí, vienen a plantear por ahí que no tienen ganas de tener sexo, que tienen bajos deseos. Sobre todo cuando trabajan mucho o cuando hay hijos, hijos chicos que atender. Digamos, hay diferentes situaciones.